Con la construcción de una sala para el desarrollo de actividades artísticas y presentaciones académicas, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala ofrecerá a sus alumnos un espacio para demostrar sus habilidades extracurriculares. Así lo adelantó el secretario académico, José Fernández Castro, quien abundó que estas expresiones son parte del desarrollo de cualquier profesional, para contar con más sensibilidad en su quehacer. Son salas, dos salas, una sala dividida, con desde luego acondicionamiento para oficinas que no teníamos para desarrollar las artes y la cultura. Pero sí es muy importante la obra en términos culturales, artísticos y sobre todo educativos. Mi área es la parte de la educación y desde luego esta parte de la educación irrumpe de manera directa con el conocimiento. Comentó que el conocimiento tecnológico no puede darse por separado del artístico, de ahí que el profesional de esta casa de estudios pasa más horas en un ambiente creativo en el que desarrolle competencias profesionales atractivas para su futuro. Desde luego hay un señalamiento muy marcado en tanto que las actividades tecnológicas como que se apartan un poco de la parte humanista. Y la verdad es que no es así. Sí, nosotros nunca lo hemos visto de esa manera. Si desde fuera se pudiera ver, desde dentro nosotros somos muy humanos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.